No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin, ya sé que es no poder controlar ni siquiera tus brazos Y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué Antes o después debería intentarlo someterme a su hechizo olvidando mentir En otro nivel, no querer recordar ni siquiera Vamos a comenzar por supuesto como siempre con el tercer puesto El tercer puesto de la 2001 le corresponde a Barrio Seiza Barrio Seiza que es el tercer lugar ha recibido también las medallas para cada chico Después, por supuesto, después al último vamos a entregarle los trofeos testimonio Tenemos el segundo lugar para la Juve A ver el delegado Ariel Gómez que le entregue a los chicos Tenemos al goleador número uno, Héctor Vanega de Talleres También ahora a José Concha de Sacachispa Viene José Concha o recibe el delegado Bueno, acá está Bueno, el nombre del delegado, el señor Agustín Suárez recibe Y también lo tenemos a Brian Carlón de la Juve Tenemos una valla menos vencida para Facundo Enrique de Talleres El primer puesto le correspondió al club atlético Talleres representando a toda la barriada A ver quién recibe, que se acerquen los chicos Bueno, primer puesto Acérquense los compañeros También están las medallas, chicos Los compañeros, acérquense Ahí están Con esta entrega y aplausos, gente, aplausos Que esto es valioso después de tantos partidos, de tantas cosas Se ha llegado al final de este torneo 2001-2002 La parte de la organización de la Liga Infantil de Fútbol agradece muchísimo a todos los padres A todos que siempre están haciendo algo, a los comercios También a FM Pueblo que tantas temporadas está con nosotros Él no está chiqui porque está trabajando, chiqui siempre está trabajando Así que, bueno, gracias a él y gracias también a Donquito Carabajal Que anda por ahí sacando fotografías Que una vez más nos ha patrocinado este torneo Muchas gracias y un aplauso Nos encontramos con el DT Alejandro Luna de Talleres Que acaba de salir campeón de la categoría 2001-2002 La verdad que lindo, ¿no? Los chicos motivados, contentos El júbilo, ¿no? Y la energía de los niños siempre La verdad que sí, para mí es un orgullo Y por supuesto para los padres que estamos en esto Es una alegría inmensa Y que no se puede Vamos a decir con Fetejar con otra cosa que triunfo La alegría de creando también el semillero Porque es muy importante el tema del deporte en la juventud Que se mantiene la unión O sea, y se va creando un sentimiento de equipo Todas esas cosas que son valores importantes Que sirven para la vida también Y la verdad que sí Porque realmente pasan muchas cosas hoy en día En el Kiki Medina Y esto, sacarlo un poco Por lo menos a los chicos Es una alegría grande Y se nota, ¿no? Los padres, los chicos Aquí lo vemos todo a la vuelta Los chicos emocionados Y usted también emocionado Por sacarlo campeón Y después de tanto esfuerzo del campeonato ¿No? Siempre ese gran respiro profundo Y sí, es un respiro grande Y un sufrimiento enorme Porque la venimos peleando ya de hace rato Y es un orgullo Bueno, lo felicitamos Y viva el campeón, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes Y por supuesto Un abrazo enorme para los padres Que confían en uno Y bueno, malo bien Las cosas se hacen Y es para todo ello Nada más Gracias Aquí estamos con el chino El chino, ¿no? Vamos a decirlo así El chino Héctor Vanega El chino Así que el goleador Los chicos, la verdad Está buena esta nota Che, contame El goleador ¿Cómo sentiste, no? Estos goles, así El triunfo Llegaste campeón ahora Sí ¿Cómo lo vivís también en el fútbol? Así, amigos Las cosas que te va dando el fútbol ¿Qué son? Ah, eh No, hombre No te pongas nervioso No te pongas nervioso Bueno, ¿a quién se le dedica el triunfo Los goles todos? A mi abuelo Y a mi tío Y a mi abuela Muchas gracias ¿A qué va? Y a mi abuela Y a tu abuelo Y a mi tío Sebe Bueno, dale, gracias Chao Nos encontramos con Ariel Gómez de Té De Juventud La categoría 2001-2002 Que se llevaron el segundo puesto Y un segundo puesto siempre es importante Y consolidar ¿Qué conclusiones? La alegría Todo este momento que vivieron Es muy importante estar en el segundo lugar Porque hemos trabajado mucho para llegar a esta instancia Y gracias a todos los chicos que han podido lograr este segundo puesto Para nosotros es muy importante ¿Por qué? Porque estamos jugando con chicos Te imaginas de 8 a 10 años Que están hoy disfrutando este momento De obtener el segundo lugar ¿No? Y se va creando la unión Y los chicos de la lluvia van sintiendo más la responsabilidad también Y va uniendo eso Y va consolidando un equipo Y qué mejor que con el deporte Que da tantas cosas lindas Es muy importante Seguramente a través del deporte se pueden lograr millones de cosas Y más que nada por los chicos que estamos trabajando Por millones de cosas Que hoy estamos muy contentos Muy contentos de trabajar De estar trabajando conjuntamente con grupos de padres A través de la liga Que viene ese juego La verdad que sí Este marco de importancia Presentanos al goleador Él es Brian Carlon El goleador de la lluvia Brian, ¿a quién se le dedica todo esto? Los goles que metiste Contame un poquito Cómo viviste Esa cosa Mete en los goles Siempre lindo ahí, ¿no? A mi papi Y a mi mami Bueno, nos mandan un saludo grande a todos Saludo a mi abuela A mis tíos A mi padrino Y no tengo nada No tengo nada Bueno, chicos Ya que están todos aquí Pueden gritar Viva la lluvia Algo, ¿no? Siempre muestren un poquito ¡Viva la lluvia! Nos encontramos con Mario Antonio Vilca Uno de los que anda siempre organizando Aquí, llevando De aquí para allá Toda la información Trabajando por los chicos Bueno, una de las categorías Ha llegado a su final, ¿no? La próxima El próximo sábado estaremos ahí También cubriendo Contame un poquito Cómo lo vives vos La satisfacción que te da Todos estos momentos, ¿no? Bueno, sí, viste vos Estamos en la misma cancha de talleres Ya se van todos los chicos Ha finalizado la 2001-2002 Se han entregado los trofeos Hay testimonios Por supuesto Estás a vos con tus cámaras Este... Muy contento Esto, vos sabés Es cansado uno Pero recontento Por haber terminado Y vos viste la garabía de los chicos Eso es lo que recompensa, ¿no? Nosotros veíamos Y hemos rescatado todo el espíritu Eso La emoción De los chicos ahí gritando Y que le da pie A que siga esto creciendo Y bueno, nosotros De alguna manera Haciendo aporte a la difusión Y crea más expectativas en ellos también Eso es lo que queremos Y le agradecemos, ¿no? Que venga Vos viste cómo te invité Te busqué por ahí Qué sé yo Porque creo que a los chicos Les gusta esto Mañana El día que tengan que salir Ahí en Canal 4 Los chicos lo van a estar viendo Seguro Y bueno, se van a poner contentos Los padres Vos viste muchos padres Tendrían que haber venido más padres Pero bueno, a veces no pueden venir Uno pregona eso Que traigan a los padres Y por ahí vienen solamente Cuando se juega una final Así que recontento Te digo Después de tantos años Hace siete años ya Que estamos en esto Y bueno, recontento Y una cosa que quería decir Reconocer De mi parte Manuel, yo te veo Que anda siempre Vos llevando las notificaciones Acerca de De toda esta movida Reconocer también tu trabajo Porque Es un trabajo desinteresado Y estás laburando siempre Por los chicos O sea, un reconocimiento De nuestra parte De Estudio Deportes Sí, bueno Te agradezco por supuesto Lo que te quiero decir Es que esto no es de ahora Yo toda mi vida Prácticamente he sido Desde joven He jugado al fútbol Hasta los treinta años Más o menos Estoy en Buenos Aires Tengo algunos testimonios En mi casa Y videos Y después me dediqué A organizar Esto Lo que me encanta Es organizar Y bueno Hay gente que me acompaña En este caso aquí en Kibili Y bueno Continúe con ese derrotero Y bueno Y es lindo Porque encima Son los chicos Con los chicos Que uno está trabajando Está Te digo Está ayudando A que se diviertan Que es en esta disciplina Que más les gusta a ellos Y crear nuevos amigos Seguramente también Bueno Mario Te agradecemos mucho El tiempito Y nos estaremos encontrando Muy pronto El sábado que viene No, Mestra Para el sábado que viene Tenemos la categoría 95-96 Que se propuso Un último partido Vos sabés que Como te decía Como digo Cuando salgo En todos los medios De Kibili A veces Es una liga infantil Que tiene Distintas categorías Y bueno Hay un torneo Que también ha quedado En un partido Ha quedado propuesto Porque bueno No se presentó A jugar un equipo O sea Incompleto Entonces Es una final Y hay que jugarlo Así que para el próximo sábado Tenemos la final De la 95-96 Que el campeón De esa categoría Nos va a representar En los juegos provinciales Creo que es El 17-17 El 18 de agosto Va a comenzar aquí La parte regional Así que hasta ese entonces Y bueno Por supuesto Te esperamos siempre En donde haya Un evento deportivo Para entrar en Facebook Estudio Deporte Pones Pones Estudio Deporte En el buscador De páginas de Facebook Haces click Así como lo indicamos Aquí en pantalla Luego podrás ver Un poco del material Haces click En Me Gusta Y formas parte De la familia De Estudio Deporte Y tenés el acceso A todo el material Y estás al tanto De toda la información Del deporte En la ciudad De Kim Lee Si exactamente Como podemos ver En pantalla Tiene todas las notas Cargadas En el transcurso Que van pasando Las semanas De Estudio Deporte Podés entrar Así como lo veremos A continuación Y vemos la primera nota Estudio Deporte De Estudio Deporte De Estudio Deporte